¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos con el experimento de mi primer prueba con el biodiesel. Ya de hecho ya saqué el primer lote y hasta me lo acabé. Entonces ya nada más me queda medio galón ahí, otros 20 litros acá. Y la muestra. Les voy a platicar lo que es mi primera experiencia con el biodiesel. Y resulta que este es el reactor que compré y con lo que compré venía el reactor y el tanque de separación de glicerina y agua. Este tanque yo lo hice, como les había explicado. Nada más que yo mismo le soldé esta salida hacia la bomba por aquí. Nada más que la verdad quedaría mejor si la hubiera soldado por abajo. Ya que me quedan como 4 litros ahí en el tanque o no, unos 3 litros probablemente. Si no inclino el tanque para que la bomba finalmente chupe todo de este tanque de deshidratado y lo manda hacia el reactor. Entonces tengo que inclinar el tanque. Este, aparte de que como soldé con varilla de electrodo no me quedó muy bien porque fuga. Fuga en como 250 mililitros cada 24 horas. Y acá también se lo soldé pero este sí me quedó un poco mejor. Este fuga muy poquito. Es el termómetro. Este, con este tanque tuve un detalle y es que mandé a comprar esta resistencia de 2000 kilovatios pero no me calienta los 100 litros a más de 70 grados. O sea, esta resistencia solo llega según este termómetro a 50 grados máximo. Y para deshidratar bien el aceite se necesita calentarlo mínimo a 70 grados. Entonces ahí está el primer detalle. Aparte de que le tuve que hacer una abertura aquí al tambo. Porque la resistencia tiene como medio metro de largo. Entonces si la ponía desde arriba como mi capacidad es nada más de 100 litros el tambo solo se llena desde aquí. Entonces por eso tuve que hacerle esa pequeña abertura. Voy a tener que comprar otra resistencia como esa o comprar una que sí tenga las especificaciones necesarias para calentar 100 litros. Bueno, entonces este, ahorita ya estoy precalentando el segundo lote. Ahorita subió ya la temperatura a 40 grados. Puede que ahorita ya esté más o menos casi en 50 grados. Entonces este, vamos a hacer la prueba ya para echarle el metóxido a este segundo lote. Con mi primer lote como dejé de perdido 3 litros ahí abajo y este, la verdad no pesé el bidón del metanol. Yo pensé que el bidón solo tenía 19 litros y resultó que el bidón era de 20 litros. Entonces este, eché un poquito exceso de metanol y mucho exceso de sosa cáustica ya que se me quedaron 3 litros allá. Más lo que se me queda en la otro medio litro de la manguera. Este, fueron como 3 litros y medio menos. Entonces, eso hizo que me quedara al final, si se separó rápidamente la glicerina del biodiesel. Pero el biodiesel, este, me quedó demasiado sucio en cuanto a jabones y sosa cáustica, no, que no, que excedió, verdad. Esto tuvo un excedente ahí. Y entonces, por lo mismo, mi batalla mucho, tuve que hacer como 3 lavados, no, como 4 lavados tuve que hacer. Y aún así, el agua no salía totalmente clara. Yo de repente no sabía por qué y hasta que me di cuenta que sí, definitivamente había echado demasiado, demasiada sosa cáustica. Aparte de que como estoy usando un aceite muy sucio, porque me lo regalan con manteca revuelto, entonces la manteca se sedimenta en el fondo, pero, este, aún así, este, pues se va ligera, poquita hacia, hacia el, hacia el tambo, a pesar de que lo, lo filtro con estas, con estas telas de algodón, ¿sí? Entonces, este, ahí tuve ese detalle, aunque, pues, yo ya se lo eché a mi camioneta y hasta la camioneta, y trabajo ya con más de tanque y medio del primer lote. Entonces, pues, esta es mi experiencia. Vamos a ver qué tal me queda el segundo lote. Esta es una muestra del primer lote que saqué. Debería de estar, voy a sacar esto. Este, este biodiesel debería de estar más, más, este, poquitito más transparente, más transparentoso y está algo, algo, pues sí, ligeramente turbio por lo mismo que, que tuvo demasiado jabones, un poco de manteca que también se sedimentaba ahí abajo. Ahorita ya no tiene nada, pero, pero sí, estuve experimentando. Pensaba que era agua, pero no, era, era como que manteca con, con sosa cáustica. Entonces, este, este, ahí, ahí tuve ese detalle. Bueno, esa es mi experiencia con, con el primer lote y ya les contaré la segunda experiencia. Gracias. Bueno, este es el resultado del segundo lote. Este lote, claramente se ve más, más amarillo el biodiesel, más limpio, aunque aquí hay mucha emulsión todavía. Si se fijan, aquí abajo todavía se ve muy blanco. Le faltan unas horas más para, para que esa emulsión se rompa y quede bien separada el agua del, del, del biodiesel. Aunque definitivamente ahí hay, algo de jabones y, un poco de impurezas con manteca y, y otras cosas que, que traía el aceite sucio a pesar de que lo filtré. Bueno, en este segundo lote, pues obviamente se ve mucha la diferencia. Aquí está el, el último lavado que estoy haciendo con burbujeo. La verdad, eh, yo hice el burbujeo con una, una piedrita de, de acuario. Es una, bueno, ahorita está ya dentro del tanque, pero es una piedrita. La, no, no encuentro la, el empaque, pero esa piedrita finalmente no, no me sirven porque, yo se la puse como último recurso para terminar bien el proceso. Pero, el biodiesel, la, disuelve el plastiquito que, el, el tubito de, que se inserta en la manguera. Entonces, la primer piedrita, tuve esa mala experiencia de que, se deshizo en la, en este segundo lote tuve, se me fue al fondo. Entonces, tuve que picarle con un desarmador, ahí está, la prueba. Y, y sacar el, en pedacitos el, la piedrita. Entonces, no sirven ese tipo de piedritas para usarse dos veces, solamente para usarse una sola vez. Y, pues, definitivamente hay que, eh, con, adaptar una piedra con un disco de desbaste, o una piedra como le llama el amigo terrazocultor. Por una, una piedra, sí, pues, porosa, para, para poder tener el burbujeo correcto, ¿sí? Ahorita se está burbujeando el biodiesel, eh, con un poco de agua que le puse al final. Espero que ya salga lo más limpia que se pueda. Este, en este lote me quedó mejor porque, más limpio, porque hice dos transesterificaciones en el reactor. No eché todo el metanol, los 20 litros de metanol. No los eché todos, dejé aproximadamente dos litros, unos tres litros en el bidón. Y, primero tuve dos horas el, el biodiesel trabajando, el, el reactor trabajando para que se separara el biodiesel de la glicerina. Entonces, este, y luego, los eché para allá, saqué la glicerina, volví a regresar con la bomba de aquel tanque al reactor, eh, el biodiesel. Y, le eché los últimos tres litros, dos litros y medio aproximadamente, y lo trabajé otra hora. Y, sí me dio resultado porque, prácticamente, con los mismos litros del primer lote, en este segundo lote saqué aproximadamente 16 litros de glicerina. Entonces, definitivamente en el primer lote, me faltó, me faltó proceso, proceso en el reactor. Fue porque, definitivamente, nada más hice una transesterificación. Y, pues, sí, la verdad, se requieren dos, dos transesterificaciones cuando usas aceite, eh, muy sucio. Aunque lo, aunque lo filtres con, con las cobijitas de algodón, este, pues, no, no queda, no queda, se, se filtra un poco de manteca, se filtra un poco de, de, pues, sí, pues, de, 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 fluidos que no, que no son. Entonces, pues, sí, sirve bastante hacer, hacer el proceso en dos partes cuando, eh, se ingresa al reactor, eh, el, el aceite para hacer la, la mezcla. Bueno, esa es mi, mi segunda experiencia. Este, como quiera, finalmente yo eché el primer lote a mi camioneta y jaló bien. No tuve ningún problema. A lo mucho, al final del lote, ya cuando me lo estaba acabando, este, la camioneta como que, al arrancarla en las mañanas, como que, sí, pues, como que le faltaba, eh, como si le faltara el combustible. No más como por tres, cuatro segundos. Y después ya se vuelve a nivelar. Ahorita voy a tener que cambiarle el filtro del diésel y ya les contaré qué tan sucio lo encontré. ¿Sí? Por mientras, la camioneta no me ha marcado ninguna alarma de, de, de drenar el, 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 el filtro, porque mi camioneta tiene una perillita para drenar el agua que, que se va acumulando con el, del, del propio combustible, ya sea biodiesel o sea diésel normal. Ok, bueno, entonces, ese es una, la, la, los detalles de la segundo, de mi segundo lote. Y pues, sí, sí es este, sí es ventaja, ¿verdad? Sí es ventaja empezar a agarrar experiencia en esto. Bueno, les cuento todo esto para que quien quiera animarse a hacer otro, otro lote o más bien otro, procesar esto del biodiesel, pues, eh, de algo le sirvan mis, este, este video y, pues, la intención es ayudar a los demás, ¿verdad? Bueno, les muestro todo mi tiradero, imposible arreglar tantas cosas, yo me dedicaba antes a, a reparar tractorcitos podadores y tractorcitos, mini tractorcitos agrícolas, de hecho todavía estoy en proceso de arreglar unos cinco más, que me quedaron aquí. Todos estos son cascarones de, de mi tractorcitos, que tengo que arreglar. Y bueno, ese es, ese es este, era mi oficio. Bueno, pues, suerte y hasta el próximo video.